La reina del carnaval Bueno amigos esta es Jaylin Sánchez La reina del carnaval Desde New York Para todos ustedes En estos precisos momentos Jaylin Sánchez Acompañada de su corte de honor La reina del carnaval La reina del carnaval La reina del carnaval ¡Hola, hola! ¡Hola, Grupani! ¡Bien! ¡Estamos todas las... ¡Castoyana, ¿qué resaltan? ¡Estamos... ¡Estamos... ¡Familia! ¡Familia! ¡Saludos, saludos! ¡Está bien, tranquilo! ¡Estamos bien! bueno amigos ella es Jailin Sánchez la reina del carnaval de esta noche quien será coronada este día 9 de enero del 2023 Jailin Sánchez y su corte de honor en estos momentos Jailin Sánchez Jailin Sánchez me fui pasar la noche junto con mi negrita nos fuimos caminando y con comodidad nos tiramos al panso y la hierba y la hierba se movía se movía bueno amigos ustedes están viendo en estos momentos a Jailin Sánchez la reina del carnaval de New York para todos ustedes Jailin Sánchez Jailin Sánchez como el anoche que te pedía que te pedía la elegancia la elegancia la elegancia y la hierba y la hierba se movía se movía se movía Jailin Sánchez Jailin Sánchez en estos momentos amigos la reina del carnaval desde New York y su preciosa corte de honor que acompaña a la reina en estos precisos momentos Jailin Sánchez 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 la reina del carnaval en estos momentos bueno, ahí estamos, que va el tiempo buena cara amigos siempre hay que tener presente los inconvenientes todas esas situaciones para ver cómo nosotros encaramos estas dificultades ahí estamos compartiendo, arriba de corazones vamos a levantarlo, activados saludos a los amigos que vienen de Maripeo, hola la vaca ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 la roja y y y y y y y y y Es una colombia, es una colombia. ¡Ay, Carmen! ¡Recoged los buses, que es vecina! Muchos nos permiten los saludos de San Alberto. Eso se trata en estos festejos de agradar, fortalecer estos brazos y amistad. Con algunos nos conocemos desde siempre, como nosotros, como nosotros, apenas nos contemos con nosotros. De eso se trata en estos festejos. Si nos contemos y nos contamos, tenemos muchas cosas en común. Con un mundo, con precaución, que vayamos a terminar. ¡Gracias! 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 con rocha en este escenario de disco móvil dominio, volvemos, volvemos, inclusión vamos a ver ¡Gracias! 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 El acto protocolario, vamos a tener acto de coronación en vestidura a nuestra soberana, Jairín Sánchez! Reina del Carnaval Jeremy Martínez Casey Guardado ¡Gracias! ¡Gracias por habernos acompañado en esta bonita carruza! A continuación, al llamado al abuelo, quien será encargado de colocar la banda, Don José Hernández, por favor suba ¡Señores y señores! ¡Rule de tambores! ¡Porque le va a colocar la banda! ¡Señores de la banda! ¡Un, dos, tres! ¡Esto es lo bonito! ¡El encargado de colocar la banda! ¡Don José Hernández! ¡Abuelo de nuestra soberana! Jairín Sánchez, Reina del Carnaval ¡Veinte, veinte, veintitrés! ¡Veinte, veintitrés! ¡Veinte, veintitrés! ¡Una noche mágica! ¡Qué bonito! ¡Veinte, veintitrés! ¡Veinte, veintitrés! ¡Veinte, veintitrés! Nuestra Sobrera, Jairi Sánchez Falta la foto En estos momentos, la abuelita coloca la corona Redoble de tambores Difícil La señal telecímica no es muy buena en este sector Pero sabemos el sacrificio que ustedes hacen También lo hacemos del DJ También aquí tenemos nuevos artificiales Nuestra Sobrana, Jairi Sánchez Entra en el centro, Redoble de tambores 1, 2, 3 ¡Garralo, garralo! ¡Fordia! ¡Venga la forma! ¡Los aplausos! ¡Sanir Margo! ¡Fiesta de fiesta! Señores y señores que están presente y los ven a través de las redes sociales Mi nombre es Jairi Sánchez Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches Te doy gracias a Dios por considerarme estar aquí esta noche Para mí es un honor representar nuestro querido cantón San Eduardo Por último quiero darle gracias a la directiva por elegirme como reina de los presidentes de Nueva York Y a todas las personas que se llevan a cabo para que los gestas se llevan a cabo Espero que disfruten mucho Gracias ¡Iha Jairi Sánchez! Si quieren tomar las palabras vamos a dejar el espacio Gibson Hernández por favor lo necesitan acá yeah en Carroza vamos a escuchar palabras de agradecimiento de parte de los organizadores quiero darle las gracias a la señorita soberana de esta noche Jailin Sánchez I a sus padres abuelos, familiares y a toda la corte y de todas que nos acompañan es para nosotros como el nuevo cuarto por apoyarnos por trabajar juntos en equipo porque de eso es que se trata espero que año con año estas fiestas se sigan celebrando igual como hoy o mejor porque de eso es que se trata se quedó olvidada en Nueva York y no es posible darles nombres y números vamos a hablar sin miedo se nos paramos con pané que mitado a la gente a la mesa acompañamos a nuestra reina ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!